¡Abuelo! Abuelo, ¿no te gustaría irte de crucero por las pirámides? Ah. Se han vuelto locos. No, 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 no. Solo que pensamos que es una brillante idea, pebé. ¿Sí o no? Tía, cuéntame. Sí, sí, cuéntame. El coel cree que una buena forma de animarte, papito, es que tú cumplas todos los sueños que mi mamita no pudo cumplir en vida. Claro, pebé, como irte de viaje, pebé, por las pirámides. En crucero. Eso. ¿Ustedes creen que eso me animaría? Claro, pebé, aquí no. A mi mamita le pondría muy contenta que tú lo hagas. Anímese, don Gilberto, la va a pasar muy lindo. Claro, don Gil, dicen que esos cruceros son increíbles. Sí. ¿Y cómo pago ese crucero? Ah, este, no había pensado en ese asunto, pebé. ¿Usted no tiene ahorro, don Gil? No. ¿Y si hacemos una colecta? ¿Está? Yo puedo colaborar con cinco soles. Chicos, gracias por tratar de animarme, pero creo que lo único que me puede devolver la sonrisa es estar al lado de mi palomita. Ay, Nelicita, tanto que querías ver las pirámides y ahora estás dentro de una. Dime, palomita, ¿qué puedo hacer para encontrar la paz que necesito? Don Gilberto. Ah, 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 disculpe. Eh, ¿podría hablar con usted? ¿Sobre qué? Sobre lo que Francesca Maldini le hizo a su esposa. Doña Francesca no le hizo nada a mi esposa. Ya yo hablé con ella y le he creído. Sí. Yo sí le puedo hablar sobre la muerte de mi mamita. Es verdad que no tenemos ninguna prueba fehaciente de lo que le pasó. Pero su muerte fue muy misteriosa. Lo siento, pero yo voy a avanzar con la ensalada. Me muero de hambre. Buenos días. Buenos días. ¿Se puede saber por qué no tomamos desayuno? Porque todavía no llega el pan. No hay desayuno. ¿Y por qué no llega el pan? Porque todavía no llega Montserrat con el pan. Ahí viene Montserrat. Perdón, 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 perdón. Perdón, me muero de hambre. Chiquita, ¿se puede saber por qué te has demorado tanto? Ay, no fue mi culpa, señora Isabela. Tuve que ir al otro supermercado caminando para conseguir el pan. Y más lejos todavía para conseguir el periódico. Pero si el periódico está aquí. ¡Ese periódico! Pero en este periódico usted sale primero a plana, señora Francesca. Sin embargo, a la fecha, no existe una denuncia contra esta besada es convicta. Que ya ha cumplido condena por el secuestro de una menor. Y esto debido a sus contactos en el poder judicial. Menos mal que la señora Francesca tiene recursos como para mantenerse en libertad. Afirmó una de sus más cercanas colaboradoras. Entonces, volvemos a la pregunta de siempre. ¿Vale más el dinero o la justicia en el país? Chuma la casera. Pero Teresita, si ya habíamos conversado con la señora Francesca. Yo se lo dije a Manu y él lo escribió, papito. Pero yo le creí a la señora Francesca. Y yo también. Y yo también. Pero no debiste hacer una cosa así. Pues lo hice. Y Manu me... ¿Cuál Manu? Oye, si se llama Manolo. Yo le digo Manu. Manu López. Ay, y gracias a Manu se va a hacer justicia. Vengo para acá, Manu. Manu, Manu, gracias. Él es nuestro salvador. Bueno, tranquilos. No se levanten. Ya me darán las gracias después. Bueno, ya hice la acusación. Ahora, ¿dónde están las pruebas? Tere, me dijiste que para continuar con la denuncia me ibas a mostrar las pruebas. ¿Eso te dije? Ay, Dios. Sí. A ver, vamos por partes. Pruebas, pruebas es lo que se llama pruebas. No tenemos. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Y qué es lo que tienes? No encuentro el problema Si no hay busco solución Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo Pero esa gente es subnormal. ¡Yo hablé con ellos! Te dije que fuera más drástica con esos animales. ¿Por qué Teresa dice esa sarta de barbaridades? ¡Por Dios! ¿Y qué más puedes esperar de esa familia? Mi tía Terén no piensa todo lo que se ha escrito. ¡Yo respeto su dolor! ¡Pero no tiene por qué acusarme de asesinato! No, 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 un ratito. A quien deberías hacerle una denuncia es al periodista que firma la nota. Mira... ¿Y quién es ese idiota? Emel López. ¿Qué es un idiota? ¡Una idiota! ¡Una idiota! ¡Manolo! ¡Señor Rodolfo, tengo un problema! ¡Eres un insensato! ¡Estoy completamente indignada! Por supuesto que quiero entablar una demanda contra ese periódico. No, no sé, no sé, no sé quién es. Solo firma como M. López. Ronald, por favor. Encárgate inmediatamente de esto, ¿quieres? Nona, si este periodista no tiene cómo probar lo que dice acá, entonces está en graves problemas. Cierto. Mother, tú tienes que clausurar ese periódico. O mejor aún, cómpralo y despide al tipo que escribió la nota. No tengo tiempo para eso, Isabela. Nona, pero piensa. ¿Quién de tus mejores amigas o amigas más cercanas pudo haber hecho esas declaraciones a la prensa? ¡Lucifer! Ella no hablaría así, ¿no? ¡Monserrat, ¿dónde vas? Yo no sabía que me estaba entrevistando. Pero, ¿cómo pudiste escribir eso sobre Madan en el periódico? Ya leí yo la nota. Por supuesto que lo leí. ¿Qué le pareció? ¿Una barra basada? Sí, lo sé. Teresa me prometió pruebas. Lo último que quería era patinar. Yo no quiero patinar. Es mi profesión, es mi trabajo. ¿Y dónde están las pruebas? Aquí está el testamento de la difunta. Eso no es ninguna prueba. Lo sé, lo sé. Es obvio, lo sé. Esa gente es de lo peor. Mil veces los he salvado. Pero esto ya no... Ya hay demasiado. Ya no puedo más. No, no fue su culpa. No fue su culpa. Escuché a Teresa y... Y me nublé. Era mi oportunidad para dejar de escribir notas sobre farándula. Esa familia siempre es así. Es de temer. Sí. Crean tormentas en vasos con agua y ven fantasmas donde no los hay. La freé. La recontra freé. ¿Qué acabas de decir, Monserrat? Nada. No dije nada. Sí, sí, dijiste. Dijiste. Yo no sabía que te estaban entrevistando. ¿Yo dije eso? Sí. Tú lo dijiste, Monserrat. Ay, está nerviosita. Tienes ese periodista. Ese... ¿Cómo se llama? ¿Por cuántas monedas vendiste a la familia, Judas? Di toda la verdad, Monserrat. ¿Quién es? Él es... Él es... Él es... Él es mi hijo. Él es...